Hola, soy Lucía y voy a presentar mi colegio, el CEU San Suena. Hola amigos, nosotros somos los niños de primera. El colegio se llama San Suena, de Santibáñez de Bridiales, de Zamora. Y ahora os vamos a enseñar nuestra clase informática, a ver qué os parece. Ahora, como podéis ver, tenemos ordenadores y una pizarra digital. Ahora os vamos a enseñar un programa que trabajamos aquí. Se llama el Rapid Typing. ¿No sabes qué es el Rapid Typing? Ahora mismo os lo vamos a explicar. El Rapid Typing es un programa para el ordenador, para utilizar todos los dedos al escribir. El dinero hay que descargárselo en internet. Es gratis. Aquí en el cole, los profesores, en casa, papá o mamá. Su icono es la gallina. Mirad cuál es. Haces dos veces clic y sale esto. Hay que decir las letras para trabajar y darle a ver. Después, el programa te enseña a poner dónde tienes que poner cada dedo. Y poco a poco, no, sin mirar al teclado. El programa te dice la velocidad y los pasos que has tenido. ¿Te animas a probarlo? Es muy fácil y divertido. Hola, buenas. Mi nombre es Leticia. Soy profesora de primaria. Concretamente este año estoy en el centro de San Sueña, en Santibáñez de Vidriales, perteneciente a Zamora, que está situado un poquito al norte. Soy tutora de primero de primaria. Y bueno, pues ahora voy a contaros un poco la experiencia TIC en el aula. Como ya venía diciendo, estamos trabajando en un colegio rural. Y bueno, pues gracias a un compañero que ha promocionado los blogs en el centro. Estamos trabajando con ellos a nivel personal y de aula. Comentar que personalmente es muy enriquecedor y fructífero porque te vas formando en lo que es en el centro. No tienes que desplazarte a ningún lugar. Y por otro lado, utilizas una herramienta más para lo que son el apoyo a las áreas. Y en este caso, las nuevas tecnologías tan mencionadas en todas las leyes educativas. Como ya podéis haber visto, estamos trabajando en el Rapid Typing, que es un programa educativo para el uso y el buen manejo del teclado, utilizando todos los dedos de las manos. Y esto empezando desde abajo, desde primero de primaria. Que pues trabajamos lo que es la mecanografía tan olvidada actualmente. Y acabamos con los dos deditos. Entonces lo que intentamos es promocionar y el buen uso y el manejo de todos los dedos en el teclado y el ordenador, potenciando así y de manera evolutiva vaya aumentando hasta el tercer ciclo de primaria y posteriores cursos educativos. Por otro lado, comentar que las TICs es un recurso más en las aulas y que no solo se debe trabajar a nivel aislado, sino que debemos complementarlo con todas las áreas que trabajemos. Lengua, matemáticas, cono, incluso plástica y como no, educación física. Decir que las leyes educativas, todas las administraciones, le dan gran importancia a nivel escrito y de papel. Pero claro, si esto no tiene una inversión económica, es muy difícil que tenga un futuro. Tanto hablar de los iPads, de las tabletas, de las pizarras digitales. Pero si no invertimos, por un lado, en lo que es el material, en formación y en tiempo, pues no podrá evolucionar. Esto es un poco mi punto de vista y mi opinión. Porque personalmente, bueno, pues controlas lo que son las nuevas tecnologías, pero ¿qué te falta? Tiempo. ¿De dónde sacas ese tiempo? Pues lo sacas de tu casa. Porque en el aula o en el colegio no nos da tiempo a poder realizar todo lo que son estas actividades, tanto de blog y demás. Yo lo digo porque soy un poco inexperta y novata en el tema y gracias a un compañero completamente, el profesor de EPT de este colegio, Raúl, pues me he iniciado en el blog, en el de Blogspot, ¿no? Ahí pues trabajando diferentes cositas que pues no tenía ni idea anteriormente. Y luego compartiendo un poco con el resto de compañeros. Que sí que es verdad que se te hace más fácil el trabajo y lo que es la evolución de trabajar en un blog cuando compartes o hablas un momento o charlas sobre ello. Es diferente que estar tú solo, leer un libro o ponerte a ver tutoriales y no comentas estos problemas con el resto de compañeros. Y bueno, pues nada, decir que seguimos trabajando en ello, pues unos momentos con más tirón, con más rapidez o con más entusiasmo. Y otras veces, bueno, pues un poco más con un pequeño, un poquito más de vagancia, de pereza, dependiendo de todo el tiempo que tengamos y del tiempo que dispongamos, como ya decía. Y nada, pues nada, desde aquí mandaros un saludo, que espero que, bueno, pues que sepáis que todo esto está hecho con muy buena intención y con mucho cariño. Y nada, un beso. Hasta luego. Somos los niños de cinco años. Calibramos la pantalla. Escribimos. Somos. 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 Dibujamos. Dibujamos. Somos. Somos. Muy bien, llénalo de color Yo creo que es mejor que cojas el cubo Dice Rebeca que es mejor que cojas el cubo Venga, dale, clica Bueno, nos salimos Jogamos Bien hecho La pizarra digital es fantástica Hola, soy Chus, profesora de educación infantil Estoy con 5 años Y estamos intentando trabajar durante este año Las nuevas tecnologías a través de la pizarra digital Y un blog de infantil que hemos creado para este fin El blog en sí no nace con ese objetivo Nace a modo de prueba Pero luego hemos visto las posibilidades que tenía Y lo estamos llevando a cabo Aplicándolo con los niños Y trabajando la informática Vamos, las nuevas tecnologías Para ello Utilizamos la pizarra digital El ordenador Y los niños ya A través del blog Acceden a los contenidos educativos Las canciones Juegos Y demás contenidos Que tenemos probados en él A medida que comienza Se ve que están un poco perdidos Pero luego a medida que avanzamos Nos damos cuenta Que sobre todo en 5 años Van adquiriendo mucha soltura Con el tema de las nuevas tecnologías Y todo esto nos parece muy positivo Y bueno, todo esto lo podéis ver En el vídeo que volgamos a continuación Un saludo Hola Hola, aquí estamos en la clase de San Sueño Trabajando con los mini portátiles Estamos aquí haciendo las fiches de Raúl Bueno Adrián Cuéntanos un poquito Cómo trabajas tú A través del ordenador Que estás trabajando Etcétera Estoy haciendo las diferencias Para luego Mandárselas por el modo A Raúl Vamos a ver ¿Te gusta trabajar así? Sí, me gusta mucho ¿Crees que aprendes más? ¿Crees que mejoras? ¿Te es más fácil de hacer las lecturas? Etcétera Sí, es mucho mejor para mí Noelia, ¿y tú qué estás haciendo? Pues las preguntas de Raúl ¿Y para qué te sirve hacer las preguntas de Raúl? Pues para... ¿Mejoras en algo? Sí ¿Tu atención mejora? Sí ¿Sí? ¿Qué te gusta, trabajar con el ordenador o prefieres...? Con el ordenador ¿Y podéis hacerlas en casa? Sí ¿Sí? ¿Ya conocéis cómo hacerlo? Sí Y además las podéis hacer ahí, ¿no? En la pizarra digital Sí, sí ¿Me podrías poner un ejemplo de cómo las trabajarías? Se baja Y después de la ficha que tú tengas Le das a Fichas Tienes que esperar a la pizarra Te lo vas leyendo Y vas haciendo las actividades, ¿verdad? Vale, haciendo actividades Pones el tiempo Danos un ejemplo Y hay actividades interactivas, ¿no? Sí A ver, baja Estas son las diferencias Eso es, bájanos y muéstranos cómo haces las actividades interactivas Que las puedes hacer aquí o en casa, ¿no? Sí Mira, por ejemplo, esto es una actividad interactiva Le damos aquí Le damos a comenzar Y si no te la sabes la palabra Le puedes dar a pista letra Y le puedes dar una vez o dos Y sería gastronomía Que tú la escribirías con el ordenador Vale, vale Y cuando pasaras Le dieras al número 12 Así siempre Hola Muy bien Pues muchas gracias, chicos Hola, soy Beñata Y somos dos alumnos del Colegio Sasueña Pues vamos a hablar de Radio Sasueña Es una radio que hacemos entrevistas Y grabamos unas historias En las que, bueno Os contamos un poco de un viaje De un chico que se llama Mario Y va viajando por el mundo También ponemos ahí las páginas Y juegos para que podáis jugar Este año estáis trabajando con algo de Gloria Fuertes, ¿no? ¿Qué edad habéis grabado de Gloria Fuertes para Radio Sasueña? Pues unos poemas Unas poesías o poemas y cosas que ha escrito Gloria Fuertes Entonces pretendéis que vuestras clases diarias Puedan salir a todos los niños del cole Y a todas las personas que quieran meterse en Radio Sasueña, ¿no? Sí, sí Para que vean cómo trabajamos Y me habéis hablado del viaje de Mario ¿Qué quiere decir esto del viaje de Mario? ¿Grabáis vosotros los capítulos? ¿Los leéis? ¿O lo que queréis es grabarlos para poderlos... Que los niños los puedan escuchar en otros lugares? Los veamos y después los grabamos Para que luego puedan ver más gente ¿Os gusta la experiencia de Radio Sasueña? Sí, sí ¿Os gustaría hacer algún programa en directo? Sí, sí, estaría bastante bien ¿Me habéis dicho que habéis hecho entrevistas también? Sí ¿Entrevistas a...? A profesores, alumnos ¿Familias, no? Sí Y a padres Ah, o sea que participan todos Sí Muy bien, pues muchas gracias chicos Bueno, así es como trabajamos en la Radio Sasueña Bueno, hoy vamos a entrevistar a Leticia Una nueva profesora del Colegio Sasueña ¿Qué te parece este colegio? Muy bien Es un colegio rural Y tiene poquitos niños Donde se puede trabajar de una manera diferente ¿Qué opinas sobre el proyecto de la Edad Media? Pues bajo mi punto de vista Creo que es un proyecto muy entretenido Muy enriquecedor Donde los niños pueden aprender cosas de ese periodo En concreto ¿Conocéis este pueblo? Sí ¿Te ha costado mucho acostumbrarte a esta zona? No, no me ha costado nada La gente ha sido muy abierta Muy receptiva Y muy buena anfitriona ¿Te ha gustado el plazo en este colegio? Muchísimo Y me gustaría poder repetir otros cursos Bueno, pues esta es la entrevista que le hemos hecho a Leticia Y esperamos que volváis a vernos Hola, soy Raúl Soy profesor del CEIP Sansueña Soy el responsable TIC del colegio Y soy el que ha elaborado la página del Inconde PT de Sansueña Como os hemos podido mostrar en este vídeo El trabajo diario que tenemos nosotros en nuestras aulas Está bastante relacionado con el uso de las nuevas tecnologías Llevamos un par de años introduciendo todo el uso de los TIC Del uso de actividades interactivas, etc Añadiendo a todo el trabajo que llevamos relacionado con lo de Red21 El tema de Red21, que es para qué entonces esto Lo hemos intentado apriar a todas las facetas del colegio Empezando desde infantil y terminando hasta secundaria El primer año solo nos dedicamos a trabajar el blog Desde el Inconde PT y el infantil Y este segundo año lo que estamos empezando a hacer Es trabajar el blog de aula como elemento o como recurso del profesorado Como podéis ver también en el blog del colegio Cada clase tiene su blog de aula Y en ese blog de aula hemos ido poniendo Diferentes actividades, diferentes comentarios, contenidos Para que todas las partes del colegio Es decir, profesores, alumnos y familias Estén relacionadas y puedan interactuar ¿Por qué buscamos eso? Porque creemos en una educación Necesaria Para todos y desde todos Es decir, todos tenemos que colaborar En el trabajo diario de la educación de nuestros niños Y para ello no hay mejor manera Que abrir los medios de comunicación a todos Es decir, los padres colaboran Y se alimentan de nuestro trabajo A la vez que nosotros nos alimentamos Del trabajo de los niños, de las familias, etc. Hemos hecho un pequeño recorrido De lo que nos ha parecido Que es lo más importante para enseñaros a vosotros Y os animamos desde aquí Tanto yo como todo el profesorado del CIO Sansueña A que introduzcáis las nuevas tecnologías Dentro de vuestras aulas Y que, como veis Nosotros no somos grandes informáticos Ni somos grandes personas relacionadas Con el mundo de las TIC Poco a poco nos hemos ido formando Hemos ido creando cositas Hemos ido compartiendo entre nosotros Y entre el resto de profesores Y no solo del centro Sino de la provincia Incluso de otros puntos de España Y hemos creado todo lo que podéis ver En tanto en nuestras páginas En nuestros blogs, etc. Además, el trabajo diario con nuestros niños Se va incluyendo también el uso de las TIC Con ellos en el tema de los ordenadores Tema de programas que puedan ayudar de estudio Tema de redes sociales, etc. A mayores de todo lo que os hemos podido enseñar El centro posee una red social Dedicada exclusivamente para el profesorado A través de las plataformas de Facebook Y Twitter Y también estamos trabajando en plataformas de modo Con las clases de quinto y sexto Para que los niños y las familias Puedan tener acceso a todos los contenidos Hacerlo de manera más digitalizada y demás Porque nuestra máxima es Estar al día Actualizados Y buscar Buscar los mejores resultados De nuestros niños Y nosotros seguir creciendo Y trabajando con ellos Por eso os animamos a que conozcáis Todo lo que os hemos mostrado en este vídeo Que para cualquier duda Ya sabéis que podéis conectar con nosotros En cualquiera de nuestros blogs Páginas, etc. Y nada Esperemos que os haya gustado nuestra experiencia Y os sirva de ayuda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!